Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de Estados Unidos. Deja tu like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Estados Unidos. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Amigos, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones. Ya que traemos en directo el Preolímpico de la CONCACAF. Y sin más que agregar, comencemos. La selección mexicana Sub-23 disputará este miércoles 24 de marzo su último partido de la fase de grupos del Preolímpico de CONCACAF. Ante Estados Unidos en el estadio Jalisco. Este partido se podría considerar una final adelantada. Ya que ambas selecciones cuentan con un boleto a las semifinales. Y por un lado tenemos a la selección de México dirigida por Jaime Lozano que halló su pase a las semifinales. Luego de sus contundentes victorias 3-1 y 3-0 ante República Dominicana y Costa Rica. Y ahora buscará ganar este partido ante Estados Unidos. Por otra parte tenemos a la selección de Estados Unidos, selección que tiene en mente ir por el liderato del grupo A. Aunque ya tienen el boleto para la siguiente ronda, podrían afrontar el duelo con ciertas rotaciones. Y jugar un poco más tranquilo ante México. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Estados Unidos correspondiente al Preolímpico CONCACAF. Podrás seguirlo por televisión abierta, se verá por la señal de TUDN en el canal 5. Y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. O bien, puedes buscarlo por la aplicación o la página de TUDN. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya servido esta información y si es así no olviden dejar su like. Nos vemos para un próximo video.